Con su permiso, jefa. Famosos, buenas noches. Buenas noches. Hoy, ya saben, gala de salvación, mi querido Jorge. Vas a tener que salvar a uno de los cuatro nominados. ¿Para qué te lo explico? Ya lo hiciste dos veces antes. Pero antes de esto también, quiero que me cuenten cómo vivieron la nominación. ¿Sorprendidos en algún caso? ¿Alguno de ustedes tiene dudas? ¿Poncho? Yo sí, me quedé con muchas dudas por el caso de Emilio, que no sé por qué, no entiendo todavía por qué salió nominado Emilio. No les puedo yo pasar una calculadora, pero es claro que no les cuadran esos números. Sí, no, no nos cuadraron los números, pero aparte, pues Emilio es un chavo que se ha portado bien con todos aquí en la casa y no sé por qué salió nominado. Yo creo que era de los pocos que iba a llegar casi al final sin estar nominado. Es el que nos ha ayudado más en la casa en todos los aspectos. Y la vibra que trae, pues pensamos que no iba a salir nominado, entonces todos salimos sorprendidos. Apio, ¿tú también estás sorprendido? Sí, la verdad es que sí. Nunca me imaginé que Emilio, como dice Poncho, estuviera nominado. Pude haber pensado que Poncho o Nicola, pero como que Emilio no estaba en mi cabeza. A ver, Emilio, ahí te veo reaccionando a los comentarios de tus compañeros. ¿Tú cómo te sientes? ¿Veías venir esta nominación? Pues creo que toda la semana... Hola, Odalis, hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues principalmente creo que llevaba cinco semanas esperando ser nominado por el simple hecho de que así es el juego. Creo que mi mentalidad ha estado siempre en mantener el control y un equilibrio conmigo mismo y no salirme de mis casillas mientras esté nominado porque obviamente, pues sin querer, obviamente después de que termine la nominación, si estás nominado hay tensión y sientes la tensión de tus demás compañeros e intenté como sobrellevarle y creo que hasta el día de hoy estoy bastante bien. Y pues nada, creo que es parte del juego y ya. ¿Qué te puedo decir? Creo que sí me sorprendió la verdad. Aunque lo había pensado, pero creo que mucha gente afuera también se sorprendió. No sé, la verdad es que no... Tampoco me dan los números, pero creo que todo tiene un porqué. ¿Paul? Hola. ¿Barbie? Hola. ¿Sergio? Ustedes, repiten placa, ya han estado en este lugar. Es casi un déjà vu de la última semana, de ese último domingo. Así es. ¿Paul? Por mi parte, pues nada nuevo, ya lo esperaba. Este, estaba Barbie y estaba yo. Éramos los directos nominados por parte del infierno. Entonces, pues, pues nada, pues afrontarlo. Barbie. Así es, este, es como, no es una sorpresa. Las cosas están jugando así y bueno, pues hacer frente a las cosas. Sergio, ¿tú? Pues ya, ¿qué les digo? Este, ya es parte de mi estancia en esta casa. Los únicos días tranquilos que tengo son lunes y martes. Y de ahí en fuera, todo el tiempo he estado nominado. Entonces, ya estoy acostumbrado y aquí podré salir cuatro, cinco, seis, ocho veces. Y creo que a fin de cuentas, quien decide el juego es el público y si ellos deciden, aquí continuaremos. Sí. Es correcto. Bueno, pero alguien más decide el día de hoy. Y me refiero a Jorge, que va a poder salvar a uno de ustedes cuatro. Pero bueno, todavía no nos digas nada, Jorge. Queremos que lo pienses muy, muy, pero muy bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque lo que sea que decidas, va a ser determinante en la casa de los famosos México. Nosotros los vemos en un rato más para saber tu decisión. Buenas noches. Buenas noches. Mucha especulación. Incluso creen que hubo anulación de votos. Buenas noches.